Hi, hello mis skincare lovers, espero que se encuentren súper bien y sean bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vídeo. Me presento por si no me conoces, yo soy Albita, una fanática y apasionada del cuidado de la piel. Y la reseña de hoy es para el serum APAD 20% Aciclare de la marca Geek & Gorgeous. Como siempre, hablaré de su presentación, formulación, características, textura, modo de uso y por supuesto que les compartiré mis pensamientos acerca de este producto. Así que comencemos. Y así luce la caja donde viene el serum APAD Aciclare, que como pueden ver tiene un estilo sencillo y minimalista, pero con un toque de color. Como también la marca nos ofrece información completa y detallada sobre el producto. Gracias. 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 El producto viene en esta presentación formato serum, es un envase de vidrio y de color opaco que contiene 30 ml y tiene una durabilidad después de abierto de 6 meses. Como también vamos a ver la fecha de caducidad en general del producto. La tapa es de rosca y abre y cierra sin ningún problema y el gotero funciona perfectamente. Es un serum de base acuosa, textura gel, ultra ligero y de rápida absorción. Se trabaja muy bien sobre la piel, no es grasoso ni es pegajoso, como tampoco hace efecto pelotilla o efecto borrador. Literalmente se siente como si te aplicaras agua sobre el rostro. La piel se siente muy cómoda, hidratada, suave al tacto y con mucho confort. Es un producto vegano, libre de crueldad animal, sin fragancias, sin aceites esenciales, sin gluten y sin alcohol. Ingredientes principales. La marca nos indica que contiene 6% de diglicinato de aceoilo de potasio o APAT y este es un ingrediente derivado del ácido acelaico de nueva generación y que tiene las mismas propiedades del ácido acelaico, pero este es soluble en agua. El APAT tiene acción despigmentante, unifica el tono de la piel, seborregulador, calma la piel y reduce el enrojecimiento. Y por último contiene alantoína y glicerina. Ingredientes humectantes con propiedades calmantes y fortalecedoras de la barrera cutánea. Así que en total esta fórmula contiene un 20% con la suma de todos estos ingredientes. Ojo, no contiene 20% del derivado del ácido acelaico, solo contiene 6%. El 20% representa la suma total de sus ingredientes activos. Objetivos principales. La marca nos indica que este serum va a tratar las siguientes preocupaciones de la piel. Va a normalizar la producción de grasa o sebo, es decir, tiene acción seborreguladora. Va a tratar la problemática de manchas y va a unificar el tono de la piel, es decir, tiene acción despigmentante. Y por último va a tratar a mejorar la sensibilidad de la piel y va a reducir el enrojecimiento de la piel. Es decir, que va a reparar y a fortalecer la función barrera cutánea. La marca nos indica que este serum en líneas generales es apto para todo tipo de piel, ya sea joven o madura. Gracias a su acción seborreguladora, es perfecto para pieles mixtas, grasas y pieles propensas al acné. Gracias a su acción despigmentante, es perfecto para pieles con problemática de manchas, como melasma, tono desigual o la hiperpigmentación postinflamatoria. Gracias a que repara y fortalece la función barrera cutánea, es perfecto y apto para pieles sensibles, enrojecidas o muy sensibles. Incluso es perfecto para pieles con rosácea. De hecho, la marca nos indica que este serum es una alternativa perfecta para aquellas pieles que son ultrasensibles y no toleran el activo niacinamida. Como también la marca nos ofrece estudios con este producto en pacientes con rosácea, melasma, rosácea eritematotelangiectáxica y que funciona perfectamente. En cuanto al uso, la marca nos indica que es de uso diario. Lo puedes aplicar dos veces al día, en la mañana y en la noche. O si lo prefieres, una vez al día, en la mañana o en la noche. Y por supuesto, para su aplicación lo vas a hacer sobre el rostro limpio. De tres a cuatro gotas de este serum es más que suficiente para todo el rostro. Y como saben, la técnica que me gusta y me funciona es aplicar los productos a toquecitos. Y para finalizar, les comparto mis pensamientos y mi experiencia utilizando este producto en mi rutina de skincare. Que como siempre, seré 100% honesta con ustedes. Como ya saben, no tengo ningún tipo de colaboración con ninguna marca. Yo compro todos mis productos de skincare. Sobre este serum que contiene un derivado del ácido acelaico o ácido glicina. Realmente no tengo absolutamente nada negativo que acotar. Debo decirles que es de mis activos favoritos y estoy enamorada de este producto. Me encantó desde su presentación. Formato serum que es súper fácil y cómodo de utilizar. Su fórmula que tiene esta combinación perfecta. Que en total da un 20% de estos activos. Pero específicamente tiene 6% de ácido glicina. Que a esta concentración es 100% efectiva. Además, activos hidratantes, calmantes y reparadores de la piel. Enamorada de su textura ultra, mega, ligera, de rápida absorción. Que no es grasosa. Y que no tiene incompatibilidad de texturas con ningún otro ingrediente activo. Es decir, que no hace ese efecto borrador o efecto pelotilla. Este producto en líneas generales es apto para todo tipo de piel. Tanto para una piel joven como para una piel madura. Pero por esta combinación y esa acción seborreguladora. Pues es un producto perfecto para pieles mixtas, grasas, muy grasas. Incluso propensas al acné como es mi caso. Y que me ha funcionado perfectamente. Es un producto perfecto para pieles con problemática de manchas. Ya sea hiperpigmentación postinflamatoria. Es decir, estas manchas rojas o marrones. Que quedan después de las lesiones de acné. Que tengan un tono desigual. O que tengan la problemática de melasma. Les va a funcionar perfectamente. Como también es un activo muy bueno para pieles sensibles. Para pieles enrojecidas. Como en el caso de la rosácea. Es una excelente opción. Y si no lo sabían. Pues para las personas que no toleran la niacinamida. Este activo va perfecto como una alternativa. Ya que ayuda a restablecer la función barrera cutánea. A reducir inflamación. Enrojecimiento. Y sensibilidad. Así que es un activo completo. Todo en uno. Y el acabado en la piel es espectacular. Al tacto se siente muy suave. Hidratada. Calma. Y reduce al 100% el enrojecimiento. Y si ayuda a equilibrar esa hiperproducción de grasita. Si por el contrario toleras perfectamente la niacinamida a cualquier concentración. Esta combinación es perfecta para nosotras. Las pieles grasas propensas al acné. O pieles acnéicas. El producto como pueden ver. Me encanta. Estoy enamorada. Cumple con todo lo que promete. Y es de mis activos mega favoritos. Y por supuesto que lo voy a seguir utilizando. Cumplió con todas mis expectativas. Así que 100% recomendado. Bueno mis skincare lovers. Hemos llegado al final de este video. Y espero de corazón que les haya gustado. Si es así. Por favor déjenme saberlo con un like. Y si mi contenido les gusta. Pues los invito a que se queden por aquí. A que se suscriban. Para que sigan disfrutando de más contenido del cuidado de la piel. Muchísimas gracias por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en la próxima reseña. Chao chao.